Sí, hoy desfilando aquí en Tacuarembó, en la patria gaucha a caballo y viviendo esta cultura nacional que hace que todos nos sentimos parte de un mismo país con una misma idea y no andamos en tantos enfrentamientos sino justamente disfrutando nuestros raíces, nuestra cultura y pasando un buen momento todos juntos aquí en Tacuarembó. También se siente con la gente muchísimo entusiasmo con un movimiento nuevo, esta corriente nueva que estoy liderando dentro del partido nacional que hace que mucha gente se acerca con un entusiasmo reencontrado a decirme yo no estaba tan cerca de la política pero ahora quiero yo me había alejado del partido nacional pero ahora pienso que es el próximo gobierno y que puede darle un nuevo rumbo al país. Así que disfrutando también este entusiasmo que sentimos en todo el país por un partido nacional renovado en sus valores, en sus ideas y con muchas ganas y entusiasmo por seguir esta elección adelante y llegar al gobierno el año que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.